El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy vamos a continuar con la temática del ataque cerebrovascular. ¿Por qué seguimos con este tema? Es un tema que nos preocupa tanto a los profesionales de la salud, a la población en general. La evolución del ataque cerebrovascular en estos años nos lleva hoy a que en el 2023 hayan terapias alternativas que después que un paciente sufre un ataque cerebrovascular podemos mejorar la calidad de vida, podemos revertir esas secuelas, pero para esto es necesaria la consulta a tiempo. Ahora voy a empezar a hablar de lo que es el ACV. El ACV, ataque cerebrovascular, en inglés también llamado stroke, sabemos que hay de dos tipos. Hay uno que es isquémico y otro hemorrágico. El hemorrágico es cuando una parte del cerebro, una arteria se rompe y hay un vuelco hacia el cerebro de sangre. Y el isquémico es cuando un trombo ocluye una de estas arterias e impide el paso de flujo al resto del cerebro. El 80% de los ataques cerebrovasculares son de etiología isquémica. Por eso es que insistimos en la prevención y en el llamado a tiempo. Ese llamado que puede salvar vidas, que puede minimizar secuelas. Recordemos que por cada minuto de tiempo que pasa mueren dos millones de neuronas. Hoy en día es la tercer causa de muerte a nivel mundial y la tercer causa en discapacidad de los pacientes. Si usted identifica que puede tener alguno de los síntomas que voy a decir a continuación, que puede ser cefalia intensa, misión borrosa, pérdida de fuerza con predominio en el lado del cuerpo, mareos, debe llamar de inmediato al su prestador de salud. Enviarán un equipo que lo trasladarán, entonces se le van a hacer una serie de exámenes que incluye paraclínica, una tomografía, para saber si se está tratando de una CV. Hoy en día, en el 2023, en todas las puertas de emergencia, las emergencias móviles también, contamos con lo que se llama el código stroke. El código stroke es un llamado clave 1 para minimizar el tiempo en el que paciente está en el domicilio y enseguida va a ser trasladado a una puerta de emergencia. Hoy por hoy, hay diferentes alternativas para poder tratar un ACV en caso de que el paciente esté en tiempo. Por eso insistimos constantemente con que la consulta a tiempo, el llamado a la emergencia móvil, es tan importante. La medicación intravenosa, que son fibrinolíticos, que se pueden administrar, que es como para romper esos coágulos que se formaron, se administra hasta 4 horas y media, 6 horas después de iniciar los síntomas. Hay otro tipo de tratamiento que se llama la trombectomía mecánica, que es cuando esa medicación no hizo efecto porque el coágulo se alojó en unas arterias más grandes, entonces se hace lo que es la trombectomía mecánica. Hace unos años, los pacientes no podían acceder a este tipo de tratamiento porque era demasiado costosa. Entonces, desde el 2021, el Fondo Nacional de Recursos es el que se hace cargo de este tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque los pacientes muchas veces no saben cuál es el tratamiento posterior a que llamamos a la emergencia, el paciente es trasladado, ingresa a una puerta y después, ¿qué pasa con el paciente? Bueno, ellos tienen que saber, todos nosotros tenemos que estar al tanto del por qué se insiste tanto con el tema del tiempo. ¿Por qué cada minuto le cuentas desfavorablemente para el paciente? Por cada minuto que pasa, perdemos 2 millones de neuronas. Entonces, no es lo mismo un paciente que comienza con los síntomas, se traslada, se les hacen los exámenes de sangre, se le hace la tomografía, se evidencia que es un ACV isquémico, entonces se le puede administrar la medicación indicada, se le puede plantear el tratamiento de la trombectomía mecánica. Entonces, ese paciente va a tener ninguna secuela, va a tener menos secuelas, ese paciente se le salva la vida, o sea, es la diferencia entre la vida y la muerte, la vida y no tener secuelas, a poder seguir trabajando y es por eso la importancia del llamado a tiempo. Es importante que sepan que en emergencia 1 contamos con personal capacitado para acudir rápidamente a este tipo de llamados, trasladarlo de forma inmediata y de esta manera minimizar las secuelas evitando riesgos mayores, porque saben que en emergencia 1 pueden contar con nosotros.